Salmo 91, del 1 al 10 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 Este día ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, abre nuestros corazones para ello, mi Rey. Te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, en el único que confiamos, Señor. Tú eres el verdadero Dios, Señor, y en ti descansamos, Señor. Gracias por tus promesas que son fieles y verdaderas. Ayúdanos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir con la flor que alguien pisoteó. Y sobre todo, pensaste en mí. Y sobre todo, pensaste en mí por amor. Y sobre todo, pensaste en mí. Por amor, y sobre todo, pensaste en mí, por amor. Hermanos, hemos llegado al momento de la predicación de la Palabra de Dios. Señor, como habitualmente les pido en este momento, que se unan a mí para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la bendición de poder recibir Tu Santa Palabra en esta mañana. Padre, todos, absolutamente todos, nos declaramos hoy necesitados de Ti. Necesitados de oír Tu voz, de oír Tu Palabra. Háblanos, Señor. Enséñanos. Dirígenos. Exhórtanos. Padre, afirma nuestra fe en este momento. Disciplínanos. Abre nuestros corazones, prepara nuestra mente para recibir Tu Palabra con gozo y con reverencia. Suple, Señor, las debilidades que puedas llegar a ver en el predicador. Para que entonces toda la gloria y toda la honra sean para Ti, porque a Ti pertenecen. Oramos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a compartir el Salmo 110, en los versículos 1 al 3. Dice así la Palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Es Palabra de Dios. A pesar de haber sido escrito mil años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Rey David nos provee, a través de este poema inspirado por Dios, una sorprendente descripción de la naturaleza del reino del Mesías. Como bien describió un autor, breve es el número de sus palabras, pero grande es el peso de sus ideas. En el versículo 1 nosotros encontramos el reinado poderoso del Mesías. Y en los versículos 2 y 3 encontramos el reinado espiritual. Así que veamos en primer lugar entonces el reinado poderoso del Mesías. Versículo 1 otra vez. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, así como el Salmo 110 es el texto del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento, este versículo en particular es el versículo más citado del Antiguo Testamento también. Aparece 27 veces en el Nuevo Testamento y resulta que es un texto clave para el entramado doctrinal del Nuevo Testamento. Y la palabra que aparece en el Señor, cuando dice Jehová dijo a mi Señor, esa palabra Señor es la palabra hebrea Adonai, que puede ser traducida literalmente como amo, como dueño, como uno que ejerce absoluto control y absoluta soberanía. Y es una palabra que es muy frecuentemente usada en el Antiguo Testamento intercambiándola con el nombre de Dios o completando el nombre de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 34, versículo 23. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Salmo 73, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y rápidamente aquí nos surge una pregunta, ¿no? ¿Quién es entonces este personaje del Salmo 110 a quien David lo llama su Adonai, su Señor? Sobre todo teniendo en cuenta el trasfondo monoteísta del pueblo de Israel. Si había algo que David sabía sin lugar a dudas, es que existe un solo Dios. Y no solo eso, David también sabía que el gobierno de Israel no era solamente una monarquía, sino que el reino de Israel era una teocracia. Es decir, por encima del rey solo estaba Dios. Pero entre el rey y Dios no había nadie más que tuviera autoridad, que tuviera poder. David ostentaba el oficio, el cargo más elevado que cualquier israelita del Antiguo Testamento podía aspirar a tener. ¿Quién es ese personaje al cual él llama mi Señor? Además, recordemos, los fariseos llevaron a Cristo arrestado delante de Poncio Pilato, ¿acusándolo de qué? Acusándolo de blasfemo. Porque decían que se daba a sí mismo atribuciones divinas. Y Jesús le dice, ¿ustedes me acusan a mí de blasfemia? ¿Y qué entonces del personaje del que habla el Salmo 110? A quien ustedes mismos han identificado como el Mesías. ¿Acaso ellos no sabían perfectamente que el Cristo habría de ser un descendiente de la familia de David? Pero ¿qué ocurre aquí? El mismo David lo está reconociendo en el Salmo como su Señor, como su Adonai, como su amo, como su dueño. Está claro aquí, mis hermanos, que no es David el que le confiere honor al Mesías. Todo lo contrario. Es el Mesías el que le confiere honor a David por tenerle entre sus descendientes. Pero este honor que David le otorga al Mesías en el Salmo que estamos estudiando, en el Salmo 110, llamándolo mi Señor, mi Adonai, no es casual. Recordemos que este es un Salmo inspirado por Dios. Es más bien, hermanos, un reconocimiento del honor que Dios mismo le había conferido a ese Mesías. Veamos otra vez el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La diestra de un monarca es un lugar de honor, es un lugar de privilegio, es un lugar de exaltación. Dios aquí le está confiriendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. No se trata de un asiento para esperar a que suceda algo o un asiento para descansar, no. Eso no es lo que el texto nos enseña. No es que Dios está diciendo, mira, ven aquí, siéntate al lado mío y espera hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. No, no se trata de un asiento para descansar, se trata de un trono para gobernar, a través del cual el Mesías habría de reinar juntamente con Dios en el gobierno de todo el universo creado. Y aunque Dios el Hijo ya disfrutaba de esa posesión desde toda la eternidad porque es Dios el Hijo, aquí se le está confiriendo ese honor en calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado que llegó a cabo una obra perfecta para la redención de su pueblo. Fue en ese sentido que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y es con ese mismo sentido que Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Mis hermanos, ya Dios hizo eso, ya Dios lo decretó, ya Dios le dio ese lugar de autoridad y de poder al Mesías independientemente de lo que los hombres puedan llegar a creer acerca de Cristo, mis hermanos, Él es Señor, Él es Señor, Él es el Rey Soberano que ha sido investido de todo poder y de toda autoridad. Un autor escribió, el Dios vivo y verdadero sentado en su trono de autoridad infinita, a ese mismo, a ese a quien los hombres rechazaron en la cruz del Calvario, a Jesús, se le ha conferido poder absoluto sobre toda la raza humana, sobre sus cuerpos y sobre sus almas. Por consiguiente, no es la tarea de los predicadores rogarle a las personas que hagan de ese Jesús su Señor, como si su reino estuviese en veremos. No, predicar el Evangelio es proclamar que por un decreto irreversible Dios ha colocado a Jesús en pleno gobierno sobre el mundo. Un solo voto divino sobrepasó todos los votos contrarios de los judíos y de los gentiles. Entonces, es deber del predicador hacerte consciente a ti, de que existes bajo el gobierno de Jesús, a quien Dios ha colocado sobre su trono. Mi amigo, oponerse como el mundo se opone a ese Rey, no pone en absoluto en riesgo su reino. Dios ya lo decretó, Dios ya hizo eso, pero sí, amigo mío, yo quiero decirte en esta mañana que oponerte a ese Rey pone en serio riesgo tu bienestar hoy, aquí y ahora, y tu futuro eterno. ¿Por qué? Porque ese decreto emitido por Dios, en el Salmo 110, contempla que todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Cristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Eso se desprende, lógicamente, de esa declaración que aparece en el versículo 1. Pero esa declaración agrega que todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa esto? Bueno, que ninguno de ellos podrá destronarlo jamás. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, inventen lo que inventen, cuando todos sus enemigos se hayan desvanecido, Cristo seguirá siendo Rey. Miren, lamentablemente muchas personas, y también muchos cristianos, cuando piensan en Cristo, piensan en ese niñito recién nacido, minusválido, en un oscuro pesebre de Belén. O lo que es peor, muchos, cuando piensan en Jesús, ven a ese hombre crucificado, a ese hombre que está colgando de una cruz, masacrado, desfigurado, humillado, sufriendo, despreciado. En muchas iglesias hay imágenes de ese Jesús crucificado. Pero esa no es, hermanos, la visión que nosotros debemos tener de Cristo en el día de hoy, mis hermanos. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el que tiene al mundo y a todo el universo creado en sus manos. Él es, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuestro Señor vive y reina para siempre. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres pensar en Cristo hoy, imagínatelo de esa manera, porque esa es la perspectiva correcta que nosotros debemos tener de nuestro Señor hoy. Miren, en el libro de los Hechos, cuando estaban apedreando a Esteban, dice la Biblia que él tuvo una visión y que él vio claramente al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y, mis hermanos, esa realidad presente, esa ciertísima verdad de que nuestro Señor reina en los cielos, debe producir en nosotros admiración y gozo. Una admiración y un gozo que nos lleve a adorarle reverentemente y a someter gozoso toda nuestra vida a su autoridad. Mire, muchas veces, debo reconocer, siento vergüenza ajena cuando escucho hablar acerca de Cristo. Oigo, he visto muchas iglesias en las que muchos pastores le dicen a la gente, vamos a darle un aplauso al Señor. Y la gente aplaude, lamentablemente. O dicen, ¿quién puede darle un aplauso al Rey? Y la gente aplaude, como si Cristo fuera un rockstar. Como si fuera un cantante famoso. Como si el Señor fuera una estrella de Hollywood. O un deportista de élite. No, mis hermanos, no, no, definitivamente no. Ese no es el Jesús de la Biblia. Mis hermanos, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? ¿Qué ocurrió en la isla de Patmos cuando el Señor Jesucristo se le presentó al apóstol Juan? ¿Qué dice Apocalipsis? Que Juan cayó al piso como muerto al contemplar su gloria y su majestad. Yo no me imagino al apóstol Juan diciendo, vamos a darle un aplauso al Señor. Pero hermanos, también esa ciertísima realidad de ese Mesías victorioso, debe producir en nosotros confianza. Mis hermanos, nosotros adoramos y servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos seguros en sus manos. Nosotros podemos enfrentar cualquier cosa de la vida hoy con absoluta confianza porque estamos del lado del vencedor, de aquel que venció en la cruz, de aquel que vive para siempre. Aunque es cierto que si miramos las noticias, los periódicos, y conversamos con la gente, pareciera que no todas las cosas hoy le estén sujetas. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 8, Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El reino de Cristo, en esta etapa del plan de Dios, es ejercido espiritualmente en el corazón de muchos, en el corazón de aquellos que se han sometido a su autoridad. Pero el Señor en su misericordia sigue soportando en su paciencia a los pecadores, esperando que otros más sean salvos. Pero eso no atenta en ningún sentido contra el reinado actual de Cristo, a la diestra de Dios. Y ese es el cuadro que nos presenta el rey David en los versículos 2 y 3. Jehová enviará desde Sion la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado de hoy. Hemos visto el reino poderoso del Mesías, veamos ahora el reino espiritual. Y cuando uno se detiene a contemplar el estado en el que se encuentra el mundo actualmente, en el día de hoy, uno puede llegar a preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el terreno en el cual reina ese Señor? Porque ciertamente los hombres malos siguen persiguiendo a la iglesia, siguen alzando su voz contra el Dios de los cielos en aparente impunidad. Cualquiera hoy se da el lujo de publicar un libro lleno de blasfemias y se transforma en un bestseller. Todo lo que sucede en el mundo es para promover el ateísmo, para promover el humanismo, para promover el secularismo. Y ciertamente pareciera como que Dios está mirando para otro lado, como que Dios está distraído, que no presta atención. La falsa filosofía, la falsa religiosidad prosperan en este mundo. La inmoralidad y la perversidad sigue su paso a triunfar al punto que uno llega a preguntarse, pero ¿cuál será el mundo en el que vivirán nuestros nietos? ¿O los hijos de nuestros nietos? ¿Habrá futuro para la iglesia en las próximas décadas? Miren, mis hermanos, escúchenme muy bien y presten mucha atención. No importa cuánto avance la maldad, no importa cuánto avance la inmoralidad, la perversidad, la intolerancia, el secularismo en el mundo, Jesucristo es Rey. Él es Rey. Y Él ha implantado un reino en este mundo que nunca tendrá fin. Solo que ese reino en este tiempo presente existe en medio de mucha hostilidad. Versículo 2, otra vez. Y no olviden que esto fue escrito mil años antes de la llegada del Señor. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Ese reino, dice nuestro texto, habría de comenzar en Sion, es decir, entre los judíos. Y desde allí habría de extenderse a todas las naciones, a todos los confines de la tierra. Pregunta, ¿eso sucedió? ¿Eso fue así? Sí sucedió. Fue así. Cristo nació en Israel. Allí creció y desarrolló su ministerio terrenal. Allí dio su vida por pecadores. Allí fue crucificado. Allí resucitó y ascendió a los cielos. Allí comenzó la iglesia en el día de Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén. Y partiendo de allí, ha sido esparcido el mensaje de su reino a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La vara del poder de Cristo ha sido enviada desde Sion y ha conquistado el corazón de muchos. ¿Y saben, mis hermanos, cuál es esa vara de su poder? Su bendita palabra. Esa es el arma mortal. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ese es el instrumento que Cristo ha usado a lo largo de 21 siglos para que siempre hubiese iglesia. Miren, alguien dijo una vez, son muchas las veces que se ha anunciado la muerte de la iglesia. Se han tocado las campanas, se han leído los obituarios, pero nunca ha aparecido el cadáver. Y seguimos aquí, mis hermanos, 21 siglos después, predicando a través de este medio la palabra de Dios. Y por más que aumente la maldad, por más que digan lo que digan, por más que hagan lo que hagan, por más libros que quieran escribir, Jesucristo seguirá siendo el Rey. Jesucristo seguirá teniendo un pueblo, su reino en el mundo seguirá hasta que Él regrese por segunda vez a buscar a los suyos. Pero ahora noten algo extraordinario en el texto, algo que distingue el reino del Mesías de todos los reinos que existen, han existido y que existirán en el mundo. ¿Por qué? Porque todos los reinos siempre han tratado de mantener a sus enemigos a raya. Siempre han tratado de proteger su territorio para mantener a sus enemigos alejados de sus límites. Por eso existen las fronteras. Pero Cristo es diferente. Él tiene un reino que crece y se desarrolla en medio de sus enemigos. Mis hermanos, el reino de Cristo ha penetrado, penetra y seguirá penetrando en el campamento del enemigo y allí mismo opera con poder ganando el corazón de aquellos que se ofrecen a Él voluntariamente. Versículo 3 Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El Señor Jesucristo no tiene mercenarios en sus filas. El Señor Jesucristo no tiene que ordenar por ley el servicio militar obligatorio para poder reunir a su alrededor un ejército. No, todos se ofrecen espontánea y libremente para servir en sus filas sin importar en absoluto las dificultades que puedan tener que enfrentar en este mundo caído. Esos hombres y mujeres han sido objeto de una obra divina por medio de la cual sus ojos han sido abiertos y ahora nosotros podemos ver lo que antes no veíamos. Podemos ver claramente la condición real de nuestro corazón. Podemos ver el peligro en que nos encontramos por causa de nuestros pecados. Pero hemos visto también el poder, la bondad, la sabiduría, la misericordia, la majestad, la soberanía de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo que por amor a nosotros se encarnó y murió en una cruz para salvarnos. Y mis hermanos, esa nueva visión de las cosas ha movido a muchos y seguirá moviendo a muchísimos más a someterse a su señorío espontánea y libremente. Este es un poder que opera en el corazón de los hombres para irlos transformando paulatinamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el texto que este pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. Y aunque hoy sea un pálido reflejo, porque es un pálido reflejo, porque sólo Cristo es perfecto en todo, nosotros todavía estamos en un proceso de santificación, todavía luchamos contra nuestros pecados, lo cierto es que todos, todos los que en verdad pertenecen al pueblo de Dios van a evidenciar tarde o temprano la realidad de su fe por medio de los frutos de una vida totalmente transformada. Dice 2 Corintios 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. He ahí entonces, hermanos, la descripción poética que el Rey David nos ofrece en nuestro texto acerca del reino mesiánico unos mil años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento del Mesías. En su naturaleza humana, el Mesías es un descendiente de la familia de David, un hombre con todas las características de todos nosotros, pero sin pecado. Pero el Mesías posee también una naturaleza divina como Dios el Hijo que es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Dice Romano, capítulo 1, versículo 1 al 4, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. En otras palabras, mis hermanos, cuando Cristo se levantó de la tumba al tercer día para no ver muerte nunca más, él confirmó de una forma clara y evidente que él era efectivamente quien él decía ser. El Hijo de Dios, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad que por amor a pecadores como tú y como yo, mi hermano, se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y yo ahora quiero hacerte la pregunta más trascendental, más importante, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Porque, mi amigo, solo hay dos opciones. El Señor Jesucristo fue bien claro cuando dijo el que no es conmigo es contra mí. ¿De qué lado estás tú hoy? ¿Eres parte de ese pueblo que se somete voluntariamente al Mesías? Como dice el versículo 3, ¿o estarás entre los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Enemigos que finalmente serán derrotados y puestos como estrado de sus pies. Mi amigo, el Señor Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Y ese Rey en cuyas manos está tu vida, aunque tú digas que no, tu vida está en sus manos, te ha preservado por su misericordia hasta hoy. Y por esa misma misericordia te sigue concediendo la oportunidad del arrepentimiento. Ojalá tú no cometas la locura de despreciar esta oportunidad de hacer las paces con el Dios de los cielos a través de la obra redentora de su Hijo. Porque mi amigo, las puertas de la salvación están abiertas de par en par para ti hoy. Pero mañana puede ser demasiado tarde. No menosprecies el llamado de gracia del Dios Todopoderoso y ven a Cristo confiando confiando únicamente en Él depositando únicamente en Él tu fe y yo puedo asegurarte que los trapos sucios de tu pecado serán arrojados al fondo del mar y por la misericordia de Dios serás vestido de la justicia perfecta de Cristo. Amigo, ven a Cristo ven a la cruz hoy allí donde estás clámale a Él por misericordia clámale a Él por el perdón de tus pecados Cristo es un salvador poderoso y compasivo y su brazo no se ha cortado para salvar a los pecadores pero si tú eres de aquellos que se han ofrecido al Rey voluntariamente mi querido hermano mi querida hermana levanta tu cabeza pon te erguido saca pecho nosotros nosotros somos un reino en medio de un territorio hostil sí pero no olviden algo que es fundamental que es muy importante nosotros estamos del lado del vencedor nuestro Señor nuestro amo nuestro dueño nuestro Adonai es el Salvador el Mesías victorioso si el engaño y la mentira seguirán por este mundo en forma rampante pero nosotros tenemos la verdad de Dios revelada en su palabra las tentaciones seguirán atacándonos pero nosotros estamos seguros en las manos de nuestro Señor vendrán tribulaciones vendrán aflicciones tragedias como la que estamos atravesando hoy pero nosotros podemos decir con absoluta seguridad si Dios es con nosotros quien contra nosotros mis hermanos Él vive Él vive y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas reinando todo el universo con poder con autoridad y con soberanía ese es nuestro Rey nuestro Salvador vamos a orar Padre te damos gracias por la bendición de haber recibido en esta mañana tu santa palabra gracias porque ella es alimento sólido para nuestros corazones es un manantial de agua viva para nuestro espíritu te pedimos que tú permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de cada uno de nosotros con poder Señor para que de esta manera podamos obtener los principios que necesitamos para poder conocerte y entenderte cada vez más en este paso por la tierra Padre te rogamos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para poder vivir conforme a la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús como verdaderos hijos tuyos como verdaderos discípulos de nuestro Señor como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de venir delante del trono de la gracia y de presentar en él nuestras oraciones lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén En el monte Calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor mas yo amo esa cruz lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción pues en ella llevo el Cordero de Dios de mi alma la condenación oh yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona jesús me dará mis hermanos reciban ustedes la bendición pastoral y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo amén Dios lo bendiga gracias 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 Gracias.